¿En dónde estamos? En México. Aquí es donde pasé el blip, arreglándome e integrando las identidades de Hulk y Banner. En esta casita, laboratorio en la playa. Sí, Tony lo construyó para mí hace años. Tony Stark. Ah, sí, 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 ya me acordé. Decía de broma que era un préstamo y que un día de pronto vendría a quitarmelo.